Horóscopos chinos Hola amigos de Arriba Corazones, pues empezamos con el año nuevo chino con este búfalo de metal yin y vamos a decir las características que cada signo tiene en este horóscopo. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Son confiables y de carácter metódico, responsables, trabajadores, tienen fama de tercos, muy apegados a las costumbres y estructurados. Se lleva bien con el gallo, con la rata y tiene mala relación con la cabra, el tigre y el perro. Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Su personalidad es impresionante, atrevido, apasionado, con una fuerza muy explosiva e independiente, peligroso, divertido y se lleva muy bien con el caballo, con el dragón, con un perro idealista y así como los peores serían la serpiente, el sabio y el mono malicioso. Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. Son personas muy delicadas, frágiles, sensibles e intuitivas. Tienen muy buenos modales y son muy buenos consejeros sociales, discretos y grandes conversadores. Se llevan muy bien con la cabra, con el perro, el cerdo, pero nada de bien con el gallo. Dragón, 64, 74, 88, 2000 y 2012. Glorioso y lleno de vitalidad, dotado de un coraje extraordinario. Son personas independientes, triunfadores natos, muy enérgicos y amables, muy compatibles con el mono y la rata. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Sus características son la astucia, la precaución, la destreza y la sabiduría. Son misteriosos, intuitivos y sofisticados. Son muy celosos y se llevarán muy bien con el búfalo y gallo, pero muy mal con el tigre. Caballo, 66, 78, 90 y 2002. Es de una naturaleza muy seductora y agradable. Es muy inquieto y posee un espíritu fuerte. Son personas que les encanta la adrenalina y la aventura. Es brillante, inteligente y libre. Amigo del tigre, el perro y no se lleva nada de bien con la rata. Cabra, 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Son honrados y sinceros. La cabra es muy elegante y decidida. Son muy familiares, tiernos y compasivos. Disfrutan mucho del ocio y la armonía de las plantas y de los animales. Se lleva muy bien con el gallo y la serpiente, el mono y el gallo. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. Es alegre y muy inteligente. Un tanto ingenio, pero austuto. Le gusta agradar siempre. Es inquieto, infiel, voluble, versátil, curioso, sarcástico y travieso. Se lleva muy bien con la rata, con el dragón y con el gallo. Gallo, 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017. El más excéntrico de todos los signos. Nunca se verá desarreglado. Siempre mantendrá una apariencia impecable. Posee una gran inteligencia. Son francos, meticulosos y directos. Compatible con el buey y la serpiente. Perro, 58, 70, 80, 94, 2006 y 2018. Son personas honestas, inteligentes, muy intuitivas y elocuentes. Grandes, organizadores, bondadosos y juguetones. Les encanta viajar con amigos y familia y disfrutar siempre de ellos. Se llevan muy bien con el caballo y el tigre. Cerdo, 59, 71, 83, 95, 2007 y 2019. Gente muy simpática, generosa, sensible, obstinados y muy fieles. Suelen ser muy honestos y amantes de la gastronomía, así también como de la naturaleza. Sus amigos son el conejo y la cabra. Y rata, 60, 72, 84, 96, 2008 y 2020. Resultan ser personas encantadoras, capaces de cautivar a cualquiera, ingeniosas, ambiciosas, decididas, muy curiosos y sociables. Tienen el gran sentido del humor, tienen la gran capacidad de llevarse muy bien con todos, sentimentales y seductores. Y tienen el gran sentido de humor. Pero si están de mal humor, se vuelven criticonas e irrasibles. Se sienten atraídas por los signos del buey, la serpiente y el dragón. Estas son las características de todos los símbolos. Y pues que tengan un feliz año nuevo del buey de metal, Jin. Su amiga, Rosy Cabeza de Vaca. Horóscopos chinos. Horóscopos. Horóscopos.